Hola gente, bienvenidos una vez más a este espacio destinado al fitness y lo saludable Un saludo enorme a todos los seguidores de Olé Hoy tengo dos invitadas que son bombas, dos bombas, así como les gustaron Pero antes de presentar las aceites, tengo que contarte de los beneficios de los aceites de Coco Napo Los chicos son espectaculares, te dan mucha energía antes del gimnasio Los podes tomar con batidos proteicos, los podes tomar y consumir con jugos Pero son fantásticos porque te dan una energía sostenida durante todo el entrenamiento Y ahora si, las presento a las bombas estas Lorena y Celes, ¿estás preparadas? Estamos preparadas para todo. De hecho estamos ahora en este momento que todos en OSTG, designación familiar de los muriegas. Tenemos OSTG y también tenemos CS muriegas. Vamos a hacer ejercicios que vamos a hacer en pareja, cuando no tienen la posibilidad de pronto de ir al gimnasio. En este momento tenemos el método mismo acelerado, hacemos que tendrías las piernas y los glúteos y vamos a hacer una sentadita. Voy abajo y lo voy abajo. Bien acabado. Exacto. Lo que vamos a hacer, para iniciar un poco más complejo con él, vamos a agregarle una disciplina que es una elevación y una disciplina. ¿Nada es fácil? ¿En la dirección? ¡Pap! Perfecto. ¡Eso! Listo. Cuatro series entre 20 y 25 repeticiones. Así que vamos a empezar. Y ahora voy a hacer una escena tocada. Siempre pongo el escena. Vamos a ir acá. ¿Y con quién? Me toca con su rodilla. ¡Eso! ¡Y con el coro! ¡Eso! 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 Lo que se lo toman antes del entrenamiento, les da una excelente fuente de energía. ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Eso es una velita también! ¡Que nos mandaron de regalo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Chicas, espero que no hayan estado con ustedes. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Exacto. Andrada, Total Fit. Un saludo enorme para toda la gente de Olé Digital y hasta siempre. ¡Eso es todo!